Mi nombre es Berto. ¿Qué? ¿Ya lo sabes? Vale, sabelo todo. Entonces, sabrás también que este no es mi hogar. Llego a esta región con una meta. Demostrar que soy el mejor entrenador de mi tipo. Que, por cierto, los ignorantes de por aquí no parece que conozcan mucho. Pero da igual. Una vez quede claro que nadie maneja las poderosas hadas con mayor maestría y elegancia, podré al fin cumplir mi objetivo, ensalzar la gloria de mi tipo, demostrar que es el más poderoso y coronarme al fin como el entrenador más fuerte. Es lo que deseo, no lo que necesito tras tantas humillaciones. ¿Quieres seguirme? Vamos pues, no te quedes atrás. Los tipos elementales. Una forma de entender a los Pokémon y categorizarlos según sus afinidades y habilidades. Hemos hablado mucho de ellos. Mis favoritos de cada tipo, los más odiados, los peores diseños... Pero todo referente siempre a los propios Pokémon. ¿Qué hay de los entrenadores, especialistas y maestros de esos tipos? Pues sean líderes, altomandos, personajes relevantes en definitiva, siempre me ha llamado la atención que logren estar en la élite usando monotypes. Un handicap bastante obvio. Pensando en eso, una pregunta que me ha salto a la mente es... ¿Cuál es el mejor maestro de cada tipo? Su mayor representante. Si todos los especialistas del tipo fuego, por ejemplo, se enfrentasen en un torneo, ¿quién ganaría? Es un tema emocionante para mí, así que a intentar darle respuestas a lo que nos dedicaremos en esta serie. Eso sí, por favor, ten en mente que no hay verdades absolutas en este tipo de cosas. No hay forma objetiva de definir niveles de poder en un mundo de fantasía, salvo que este sea en el YouTube de 2015 o algo así, así que usaré mis propios criterios. En concreto, hoy valoraré sobre todo dos cosas. El lore, qué nos dicen los juegos de ellos, a quién han ganado, cuáles han sido sus hazañas. Es para mí lo más importante, ya que nos hablan no solo de qué tan fuertes son sus Pokémon, sino también de qué tan capaces son en general. Pero por desgracia, no todos los entrenadores nos dan tanta información de ese tipo, así que, a falta de esta, tendremos en cuenta también la fuerza de sus equipos a nivel estadístico. Eso sí, sus equipos definitivos, los mejores que hayan usado en juegos de la línea principal. Usaremos en definitiva todos los datos a nuestro alcance que sean razonables, para intentar encontrar al mayor maestro de cada tipo. ¿Qué tal si rompemos el hielo con uno fácil? Nunca mejor dicho lo de romper hielo con el tipo lucha, con Mostaz como mayor exponente. No hay mucho misterio. Si un personaje encaja en la saga en la etiqueta de maestro de un tipo, es él. Estando invicto durante 18 años, lo que sumado a que eso lo hizo con Monotype, le coloca incluso por encima del mejor del mundo según los juegos, al menos en cuanto a mérito y palmarés. Cuando su amigo murió, algo en él cambió, y las derrotas empezaron a amontonarse en su historial hasta llegar a su retirada. Pero incluso en su vejez, en el momento en el que nos enfrentamos a él en los DLCs, sigue siendo uno de los combates más desafiantes de la saga. Imagina qué monstruo debía ser este maestro en su Prime, por no decir que es uno de los entrenadores en toda la lista con un legendario más fuerte en sus filas. Aun cuando el lucha es un tipo de huesos duros de roer, en mi opinión nadie se le acerca. ¿Qué tal ahora un tipo un poco más igualado que nos sirva para ver y explicar un poco más otras cosas? Como el eléctrico, todos sus maestros tienen algo que decir. Este título, márchate por favor. No es nada personal, pero por razones obvias he decidido excluir de la lista a todos los entrenadores que, entre todos sus combates en la saga, no logren sacar al menos un equipo de 5 Pokémon. ¿Por qué 5? Pues es lo que suele llevar el alto mando, y para mí el mínimo exigir a un aspirante a mayor maestro de su tipo. Como decía, la cosa está que saltan chispas, la tensión se masca en el ambiente. En cuanto al lore que respalda al personaje, todos ellos tienen motivos para pensar que tendrían posibilidades. Chris derrotó al alto mando de Alola para desafiarte por el título de campeón en Ultrasol y Ultraluna. Eso a su joven edad y sin dedicarse mucho a los combates siquiera. El chico desde luego tiene madera. Luther en Search es un veterano que sobrevivió a la guerra. Erico es el más experimentado de todos. Camilla ha demostrado su determinación y la fortaleza de sus ideales en varias ocasiones, y lectrosalvó a la región sellando al Kyuubi. Y en serio, se supone que perdió la motivación como líder porque ningún aspirante era capaz de plantarle cara, y estaba preparado para desafiar al alto mando y la campeona, así que debe ser bastante fuerte. Como veis, la igualdad es total, así que vamos a centrarnos en el otro criterio que os comentaba al principio del vídeo, y aprovechar para explicar cómo voy a juzgarlo. Su fuerza estadística. ¿Cómo medimos eso? Ya para todo el vídeo. Pues he recopilado las estadísticas base de todos los Pokémon de sus equipos más poderosos vistos en la saga principal, que sin ser sinónimo de fuerza al 100%, es una aproximación bastante buena teniendo en cuenta que vamos a sacar un promedio. También me he tomado el tiempo de calcular la media estadística por estadística, y creedme que ha sido un currazo, pero me resulta muy interesante que podáis ver qué stats son la fortaleza y el punto débil de cada entrenador. Pensé también en otras posibilidades, como contar debilidades y resistencias, pero teniendo en cuenta que estamos juzgando por tipos, creo que saldrían números bastante parecidos y no tendría mucho sentido. El nivel tampoco es una opción, pues, aparte del tópico de que los líderes son realmente mucho más fuertes de los equipos que usan oficialmente los gimnasios, en general siento al nivel más como un indicativo de la dificultad de ese combate en ese momento particular del juego que una representación de fuerza y habilidad del líder. Bien, con todo eso en mente, Camila es sorprendentemente la última, con 498, seguida de Chris, con 501 puntos base de promedio, Erico el tercero con 502, Electro el segundo con 513 puntazos, demostrando que efectivamente hubiese tenido posibilidades contra el alto mando. Pero el entrenador más fuerte del tipo eléctrico acaba siendo el rayo americano, el Teniente Search con unos impresionantes 531 puntos, un nivel élite para un campeón. Uno de los líderes más fuertes de la historia a nivel estadístico. Una vez más, ya sé que no es un sistema perfecto, pero si no hay argumentos de más peso, creo que es una buena guía. Pero ahora vamos con uno de los tipos más fuertes, el dragón, que, os pongáis como os pongáis, es también bastante indiscutible, con Roy. Bien, ya hablamos mucho de él en el último vídeo, y es que sí, este es para mí el más fuerte de los líderes de gimnasio de la historia, sin mucho que debatir al respecto. Muchos no estuvisteis de acuerdo cuando lo coloqué por encima de Lance. Me dijisteis mucho que los juegos de la segunda generación dicen que Lance es el mejor maestro dragón del mundo, pero... Hay varios problemas con esa lógica. Primero, que dijeran eso no significa que sea algo perpetuo, para siempre. También se decía en los primeros juegos que Mewtwo era el Pokémon más poderoso del mundo, pero en un futuro se había superado ampliamente. Pero lo más importante, es que Raihan no es un maestro dragón como tal. Si bien es paradójico decir eso, habiéndolo puesto como el representante más poderoso de ese tipo, y que ni el propio Lance es muy estricto que digamos con eso del tipo dragón. A lo que me refiero es que son personajes con motivaciones muy distintas. Lance definitivamente tiene más conocimientos sobre el tipo, y hace más por este, dedicando su vida a criarlos y entrenarlos, y motivando a jóvenes domadragones de todo el mundo. Podríamos comprar pues que Lance es el mayor maestro y experto del tipo dragón, pero Raihan es mejor en batallas, y eso es lo que estamos buscando. Y una vez más, no es que todo esto me lo invente yo, Lance dice que diseñó su uniforme después de estar un tiempo entrenando en el gimnasio de Rai, y no al revés, como mucha gente cree. No se dice en ningún momento textualmente que le ganase, pero el que tomase la vestimenta de los discípulos del gimnasio, lo deja bastante en bandeja, creo yo. Por no hablar de que la tarjeta de liga de Raihan dice claramente que puede derrotar fácilmente a la mayoría de campeones de otras regiones, ni mencionar que sus tácticas son claramente superiores al mero abuso de fuerza bruta que despliega Lance. Al final, en un combate puede pasar cualquier cosa, pero en lo que a batallas se refiere, para mí Raihan haría al menos 8 de cada 10 veces que se enfrentasen. Después de todo, nadie le ha derrotado desde que perfeccionó sus tácticas como líder, salvo el gran genio Lionel, invicto en todo el mundo. Y de hecho, otra persona. Mel. Así es. Mel es la única líder de gimnasio que ha logrado vencer a Rai, en las semifinales de uno de los torneos de Galar. Vencer al supuestamente segundo mejor del mundo no es Moko de Kapsui. Creo que es mérito suficiente para considerarla la mejor de uno de los considerados tipos más débiles. Lo más lógico sería pensar que esa victoria se debió a su ventaja de tipo, pero, una vez más, Raihan no es la clase de entrenador al que se puede avasallar con debilidades. En concreto, el hielo no se puede decir que le diese muchos problemas precisamente, Mel es una entrenadora veterana que lleva siendo líder desde muy joven, por lo que probablemente esa victoria la lograse pillando desprevenido a un más joven e inexperto Roy en sus inicios como líder, preparándose a conciencia para ese tipo de oponentes después. De ahí que, a día de hoy esté tan bien preparado para enfrentarse al tipo hielo, ese mérito por sí solo, y la enorme fuerza bruta de su equipo. Eso da bastante miedo. ¿Es en mi opinión suficiente para que no tenga mucha competencia en su tipo? ¿Es en mi opinión suficiente para que no tenga mucha competencia en su tipo de oponentes? ¿Es en mi opinión suficiente para que no tenga mucha competencia en su tipo de oponentes? De fuerzas extremadamente igualadas y sin nadie que destaque demasiado por encima del resto a priori. Salvo que contemos a Lance como maestro ornitólogo. No sabemos demasiado de ninguno de sus especialistas, así que poco podemos decir en cuanto a lore. Más allá de que Cajili es del alto mando mientras que al resto son líderes, así que teóricamente podría estar un poco por encima, aunque la verdad no es un argumento que me convenza, más cuando lo es en una liga de reciente creación. Vamos a los números con el sistema estadístico que os explique en la primera parte. En última posición tenemos a Pegaso, con un pobre 469, uno de los equipos definitivos más flojos, aunque siempre puede presumir de tener un logia en un torneo descargable por Wi-Fi. Lástima que solo tenga tres Pokémon en ese equipo y que no es la única bastada así. Alana tiene Rayquaza en el mismo torneo, pero en su equipo definitivo logra unos ya más respetables 489, cerca de ganar finalmente a Cajili, que logra 496, y como entrenadora más poderosa del tipo volador, se alza finalmente Gerania, con 503 puntazos. Me gusta que haya salido ella, porque también tiene detallitos a favor suyo fuera de los números, como ser la entrenadora con más reflejos y la vista más prodigiosa del mundo, rasgos que seguro son una gran baza en los combates. Creo que nadie lo merece más que ella. Ahora, bajando de nuevo a tierra firme, el tipo tierra es bastante poco debatible, en mi opinión, con Giovanni. Si la discusión es el poder en todo el sentido de la palabra, probablemente hayan pocos personajes que se vengan a la mente antes. Incluso en la primera generación se solían referir a él como el mejor entrenador del mundo, preparado para asaltar la liga Pokémon y dominar la región de una vez por todas. Pero si hablamos de combates y consideramos su equipo de Ultra Sol y Ultra Luna, hay poca discusión al respecto. Por más que hay entrenadores interesantes que podrían dar pelea a cualquier otro, no a Giovanni. Pero ahora es el momento de nuestro anfitrión, que lleva acompañándonos desde la introducción de la serie. Es hora del tipo hada, que se va para... Lily, tal vez en unos años, por ahora. A decir verdad, no hay muchos especialistas de este tipo, al ser el más reciente. En los que hay no es que destaquen demasiado en combate. Así que sí, efectivamente la cosa estaría entre Berto y su maestra, Sally. Quizás Rika podría dar pelea, aunque está ocupada con sus comisiones y no parece muy interesada en combatir. Así de primeras, no sabría decantarme por ninguno de los dos. Hace 50 años, Sally mantenía rivalidad con Mosta, considerada uno de los mejores entrenadores de la historia, lo que tiene muchísimo valor. Además, tras 70 años como líder de gimnasio, es la más experimentada de todas. En la contra, suele perder en los torneos contra el resto de jóvenes líderes, incluso contra los que tiene ventaja de tipo. Y por buscarle una explicación, creo que la ambición tiene mucho que ver. En otra época, probablemente hubiese estado un nivel élite, pero en el juego nos encontramos en una Sally a punto de retirarse, con poca motivación por darlo todo en combate. Salvo cuando le sacamos de sus casillas, Berto es todo lo contrario. Probablemente su habilidad sea inferior, le falta experiencia y su mayor punto débil es ser demasiado susceptible, dejándose llevar por su estado anímico y emociones y distrayéndose muy a menudo, pero su ambición es su mayor baza, siendo capaz de, para él, humillarse aceptando el puesto de líder de Sally con tal de poder volverse más fuerte. No sabría decir cuál de los dos ganaría un combate, así que veamos qué dicen los números una vez más. Como esperaba, el choque estadístico es también muy igualado, pero por 486 a 477, el ganador es Berto, quien acaba llevándose el título de mejor entrenador de Hada del mundo. Pero no estés tan arrogante, muchacho, que con esa puntuación realmente serías el último en el tipo eléctrico. Por cierto, espero que nadie estuviese pensando en ella, pero por si acaso, Dianza no es una entrenadora de Hada. Por más que éste vaya mucho con la estética de su combate y su Pokémon insignia sea de éste, es realmente su único Pokémon de ese tipo. Su equipo está basado en el cine y en ningún caso se podría considerar un especialista tipo bicho. Realmente quiero dárselo a Guzmán, uno de mis personajes favoritos de la saga, pero eso y fuerza no tienen nada que ver. Y muy a mi pesar, no creo que pudiera estar en la conversación. Si nos vamos a su historia y trayectoria, su objetivo como joven entrenador era realmente convertirse en un capitán, quienes se consideran al nivel de los líderes de gimnasio de otras regiones, incluso por debajo. Él fracasó en eso. Y los que sí lo lograron no es que sean tan fuertes que digamos. Sí, podríamos pensar que se volvió más fuerte después de eso, movido por la rabia y la sed de venganza, pero en los juegos realmente no hay muchas pruebas, ya que no le vemos hacer nada más que caer derrotado una y otra vez. El motivo por el que el resto del Team Skull le admira tanto y deciden seguirle de forma incondicional tiene más que ver con su carisma y el hecho de que, pese a lo que pueda parecer, Guzmán es una persona sensible y con mucha empatía. Es el único en apreciar y entender a los abandonados miembros del Team Skull, que ven en él la compasión y el amor que nunca habían experimentado. El anime sería otra historia. Ahí Guzmán humilla a sus rivales sin usar movimientos Z, perdió con el Ash campeón por guión básicamente, y podría estar igualado con Kukui incluso, pero no hemos tomado en cuenta el anime en todo el vídeo, así que hacerlo ahora con mi niño mimado sería muy descarado. Lo siento, los contendientes del tipo de lucha son pues Antón, Camus y Alecran. Y de nuevo, podríamos quedarnos con este último en tanto ha logrado llegar al alto mando, pero en mi opinión es un personaje bastante olvidable del que no tenemos mucha información, así que voy a volver a basarme en los números. Finalmente, el artista de Teselia se lleva el bronce, el alto mando de Sino la plata y sorprendentemente, la máxima autoridad del tipo acaba siendo Antón, el joven estudioso de los insectos de Yoto, en su equipo definitivo, por supuesto. Con Pokémon muy poderosos en general, muy buenos números para ser considerado una vez más uno de los tipos más débiles y tener relativamente pocos expertos. El psíquico es interesante, como antiguamente el tipo más roto de todos, sigue habiendo un remanente de poder especial y eso se ve materializado en entrenadores muy duros, Sabrina, Delos, Vito y Letty, entre otros candidatos, pero, en mi opinión, Catleya es el nombre, que le hace destacar por encima de todos esos entrenadores, te preguntarás, pues, alguien que seguro que más de uno ha echado en falta en toda la lista de entrenadores más poderosos son los ases del frente, y su ausencia tiene un motivo. La saga no ha acabado de ser clara con si están a la altura del alto mando o por encima, pero ya que no hay datos oficiales que nos den pistas sobre esto, creo que podemos intuir que su nivel es mínimo el del campeón. Tal vez podríamos aventurarnos a que están incluso por encima, a juzgar por su inaccesibilidad y dificultad, tal vez sean entrenadores para los que ni siquiera las distintas ligas Pokémon de alrededor del mundo son desafío suficiente, su uso constante de Pokémon legendarios lo corrobora también, todos son suposiciones, claro, pero el caso es que no podemos incluir a ninguno de ellos porque no son realmente especialistas de un tipo en concreto, ni siquiera aquellos cuya temática se podría identificar con alguno, ninguno, salvo Katleya, aunque tiene truco, la alto mando psíquico de Tesellia fue anteriormente as del frente y aunque su mayordomo Kokurán combate por ella, nos dice que efectivamente Katleya es la verdadera as del frente y es más fuerte, es más fuerte que esto y no combate por un motivo misterioso. Unos años más tarde, en blanco y negro, se nos revela el por qué, resulta que tiene un gran poder psíquico, se especula que muy por encima incluso de Sabrina, al nivel de un poderoso Pokémon de Senna, siendo uno de los pocos seres humanos con poderes tan desarrollados en la saga, pero es además extremadamente temperamental por lo que temían que de caer derrotada y pillar una rabieta pudiese causar un gran destrozo a su alrededor. El tipo Agua. Oh Dios, si tiene entrenadores expertos y honestamente, para mí lo más fácil habría sido elegir a Pluvio. Después de todo, fue campeón para ser asesinado por Rayquaza, pero campeón al fin y al cabo. De hecho, para tener un monotype, su equipo está bastante a la altura como combate final, pero no lo haré directamente por dos motivos. Primero, no está tan claro que Pluvio mereciese demasiado ese puesto. Es decir, se sabe que Maximum lo enchufó porque era una persona de confianza para él, pero si hablamos de fuerza, podría haberlo hecho con cualquier otro líder o alto mando. El otro motivo es que realmente me genera mucha curiosidad qué dicen los números. Estadísticamente, ¿podrían Katy o Misty haber ganado al campeón de Esmeralda? Me parece interesante, así que veamos qué tienen que decirnos. Quedándose Nereida y Narciso por el camino por la regla de los cinco Pokémon, la séptima posición y el más débil es Maíz con 475 puntos. Con un solo punto más queda Katy. Yo quería que ganaras, pero bueno, al menos no has quedado última por un punto. La quinta posición es para Mananti el Destructor con 488, cuarta para Ciprián 491 y el bronce es para Galano. Misty consigue una heroica segunda posición, apenas seis décimas por encima, pero finalmente Pluvio acaba consumando su victoria y siendo el mejor también a nivel estadístico, a mucha distancia del resto, de hecho, y haciendo que haya perdido un hermoso tiempo calculando todo esto. Pero bueno, parece que al final Máximo dejó el campeonato en buenas manos, aunque ya hemos visto que realmente hay líderes en su región con una puntuación mayor, así que siga estando un poco enchufado. Hablando de Máximo y enchufes, vamos con el tipo acero. En mi cabeza tenía sentido, yo qué sé. Aquí volvemos a tener algunos personajes cuya fuerza es respaldada por argumentos que me hacen apartar los números por un momento. El propio Máximo, campeón de la región de equipo brutal y con un talento e inteligencia innatos para la batalla. Peony, quien fue un excepcionalmente fuerte líder de gimnasio, incluso campeón durante un tiempo, lo cual tiene mucho mérito viendo lo dura que es la competencia en su región. Su hermano, Rose, está más centrado en la política y los negocios que en los combates, pero lógicamente podría competir también. Y personalmente daría una oportunidad a Yasmin, a quien, siempre considerada una de las líderes más prometedoras por el hecho de que los juegos lleva muy poco como líder, experimentando con un tipo recientemente descubierto y se le ve una proyección brutal que se confirma en su monstruoso equipo en las revanchas. Pero si tuviese que apostar por uno, a Cromo es mi favorito. Un entrenador sumamente infravalorado en mi opinión. No solo es probablemente la inteligencia más prodigiosa vista en un entrenador, lo cual obviamente da una gran ventaja en los combates, su equipo final da bastante miedo. Ese Magneton lleva a Evil Light por si te lo preguntas. Pero lo que es más importante y que para mí decanta la balanza a su favor es su meta, su motivación. Toda su vida y acciones giran en torno a desentrañar el verdadero potencial de los Pokémon sin ningún escrúpulo ni reparo a la hora de tomar decisiones, por lo que incluso si el resto sacase ventaja de alguna forma, por ejemplo con las mecánicas propias de sus regiones, no tardaría en experimentar, aprender y aplicar él mismo esas técnicas. Para mí un candidato a estar a largo plazo entre las fuerzas más temibles del mundo Pokémon al completo, pero quién sabe qué intención es oculta, esa fría y siniestra sonrisa. El tipo siniestro es interesante pues ha sido un clásico en la saga su carencia de líderes de gimnasio hasta que Nerio llegase en espada y escudo y aparte del poder de generación espontánea de materia para fabricar un micrófono a través de moléculas en el aire demostrase mucha habilidad llegando a las semifinales del torneo de la liga Pokémon sin usar el Dinamax en toda la competición perdiendo contra el propio Roy en lo que éste admite fue un combate muy igualado aún con esta desventaja significa eso que de haberlo usado podría ganarle poniéndole automáticamente también al nivel élite de los mejores entrenadores del mundo quién sabe tal vez Roy simplemente se confió por ese handicap de su oponente pero no deja de ser bastante impresionante especialmente teniendo en cuenta que en el mismo torneo logró vencer a Kabu y su Centriscotch Gigamax que tiene ventaja de tipo contra todo su equipo sin Dinamaxizar una demostración de lo que es capaz que lo coloca para mí por encima de varios entrenadores muy fuertes el tipo roca es también bastante interesante no hay ningún entrenador a priori muy poderoso al menos en comparación a otros pero si el siniestro era el clásico de no tener gimnasio el roca es el de los primeros gimnasios de la mayoría de las regiones lo que hace que me surja una pregunta curiosa estarán estos primeros líderes a priori más fáciles y novatos a la altura del resto en una competición cuando verdaderamente lo dan todo aparte de ellos entran también en discusión Morris y Mayla siendo de hecho los favoritos para mí por motivos también del ore el primero es considerado uno de los huesos más duros de roer de galar y la segunda como kahuna fue elegida por uno de los espíritus guardianes o no reservado únicamente entrenadores realmente prometedores y capaces también se enfrentó a un ultraente y le detuvo por el suficiente tiempo como para que no causase estragos en la región pero ninguno de estos argumentos me parece lo suficientemente contundente así que vamos a dejar que los números decidan una vez más efectivamente estos confirman lo que parecía obvio los tres líderes primerizos quedan por debajo incluso con sus equipos definitivos siendo Petra la alumna ventajada y la que mejor parada sale de ellos tres aunque no era muy difícil que digamos viendo que ambos Rocco y Brock tienen a Onix en su equipo definitivo pobrecicos ahora ahora Morris ahora acaba demostrando que su fama no era infundada superando por mucho a Mayla y siendo el más fuerte con diferencia de su tipo con 517 puntazos la liga de galar es formidable ahora por desgracia no tengo mucho que decir en cuanto a lore del resto de tipos no sabemos mucho de ellos así que vamos a acelerar y dejar que los números hablen por nosotros el tipo planta tiene tres buenos líderes como mayores representantes pero la adorable Erika es la más fuerte con un auténtico equipazo definitivo incluso me daría pelea a mí como líder de planta el tipo fuego tampoco es el de figuras más destacadas pero Blaine los calcina a todos con 526 puntos el tipo normal no es muy normal que digamos es de hecho el menos normal de todos en cuanto a puntuación con la más alta de todo el vídeo Norman con dos slakings que evidentemente revientan el formato de puntuación por completo podrían romperlo incluso más si no tuviese ese spin de borracho pero está bien no creo que sea una cifra representativa de la realidad ya que por esta sería quizá el entrenador más fuerte de toda la saga pero sí creo que para ganar en este tipo sí le sirve me gustaría dárselo a Cheren pero es que más allá de las puntuaciones no encuentro muchos argumentos en el tipo veneno tenemos una sorpresa bastante guay Francine sale ganadora con 500 puntos clavaos lo que me gusta me parece bastante interesante que Guzman no esté ni en la conversación y ella gana su tipo pero si lo piensas tiene sentido nadie la tiene muy en cuenta pero logró vencer al alto mando y desafiarte en la defensa del título de sol y luna que mola mucho vamos y para acabar tenemos el fantasma con nuestra gótica culona favorita Anis como máxima exponente joder con lo épico que me estaba quedando como sea ha sido un largo camino pero finalmente tenemos a todos los clasificados para el torneo elemental definitivo el choque de los 18 mayores maestros especialistas en los distintos tipos elementales solo puede haber un vencedor pero eso será otra historia que veremos en un futuro estés o no de acuerdo con los resultados espero que te haya gustado esta serie hayas pasado un rato entretenido y descubierto algo interesante esto acaba de empezar se vio en una época muy linda en el canal con proyectos muy chulos y de hecho el próximo vídeo es uno de los mejores que he subido en mi vida así que ¿están listos para todo lo que se viene? hasta la próxima